buenas noches vecinos disculpen que les mande este mensaje tan tarde estoy revisando mis bueno yo hago mucha germinación ya muchas pruebas en realidad no con tanta demasiada demasiada ni muchas semillas pero 40 50 60 20 semillas algarrobo pero diferentes semillas hasta de manzano pimientos algo bastante diferente ahora estoy revisando ésta no se olviden usted para hacer las pruebas que tienen que colocar una por ejemplo bueno un palito donde diga que lo que semillas son y cuántas son en esta y son 23 semillas ahí dice y lo pueden ver 23 semillas de algarrobo lijadas dice entonces por el medio se ve que hay algunas raíces así que estas son de ahí tiene el mismo palito donde el 24 de septiembre 24 septiembre de 2019 tienen que tener la fecha con la fecha ustedes no se confunden de qué semilla es y qué día fue que se fue trasplantada o sea hace dos días atrás dos días atrás las puse miren vecinos cómo están las semillitas se podría decir que un 100% un 100% germinadas ya el 100% dos días ya vecinos en alguna reunión les puedo contar el secreto porque esto tiene un secreto porque si van a tener un mes no les va a pasar nada algunas algunas germinas pero esto debido a diferentes pruebas que yo he hecho en este sistema acá en este en este tipo de nova húmeda dentro de una bolsa es uno de las pruebas pero esta la hice para más o menos para hacer esta grabación no había pensado en hacer una grabación pero yo por lo general lo estoy haciendo preparando un sustrato que sería como la tierrita que llevan esto yo les coloco las raíces la la semilla las coloco directa directa en un sustrato que es de perlita de humo de lombriz entonces les voy a mostrar ya te las puse a ver mira ahí está como están saliendo ya miren como están saliendo pero uy que se como muchas estas son del día 21 21 de septiembre ya estas tienen 5 días 6 días con el día estas también son del 21 del mismo día y tengo más pagamos miren están todos estos para allá todas las pruebas miren como están aquí tengo manzanas miren las manzanas allá adentro están saliendo las manzanas miren son puras pepitas de manzana ya no sé para que estén vean que realmente salen los las semillas las semillas aquí todos estos son de más estos son manzanos hay diferentes aquí tengo más a ver algarrobos ahí tengo más algarrobos acá tengo más esto está trasplantado ah esto lo puse anoche a ver estas ya están saliendo miren estoy revisando recién humo de lombriz con composta compost y perlita perlita esa cosita blanca ahí ya tengo otro más debe estar saliendo también ya se ven unas raíces que están saliendo para arriba es muy entretenido estas cosas súper entretenido esto es lo que yo les digo a vecinos tienen que hacer pruebas las cosas no se dan tan fácil cuesta cuesta pero tienen que hacer las pruebas ya entonces esta es algo tan sencillo tan sencillo tan sencillo como tomar vamos a dar al tiro el secreto para que no duerma con la copucha ahí tenemos una semilla ahora que se aclara la imagen semilla y tenemos acá tenemos una lija tenemos una lija ya entonces tomamos nosotros la semilla y en el potito de la semilla le pasamos por la lija la vamos a escudir con una sola mano bueno usted uno la va a pasar y todo el potito de la se le raspa toda la orilla para que le entre humedad y ese es todo el secreto ya vecinos yo le echo plata coloidal para que no le entren hongos y así pues son los resultados de como le digo del 24 de septiembre ya todo lo que usted haga se olviden que tienen que colocarle fecha aquí está todo con fecha está todo 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 el sustrato a ver miren aquí estos son de pimiento dice 21 de septiembre 10 10 pimiento PTO 10 pimiento estos son pruebas este es un pigmento de remojado turba humo de lombriz y perlita ahí el sustrato que tiene detrás la esto se demora dos semanas en germinar dos semanas se demora lo lo que es pimiento así que cuando empiecen a salir yo se los voy a mostrar después esto es todo lo que son pimiento aquí hay otra prueba 12 pimientos dicen ese 12 pimientos ya esto solamente perlita perlita pura adentro hay pimientos esto está todo esto mojado está todo mojado por aquí van a empezar a aparecer las semillas hay una semillita ya luego van a empezar a salir ya ya estos son diferentes inventos para ver cómo funciona mejor eso es lo que yo les digo a ustedes que tienen que hacer algunas pruebas para que para que entre todos vamos lleguemos a la perfección yo soy de la onda que uno tiene que ser perfecto todo perfecto aquí también pueden ver el 100% de las semillas que puse germinadas el 100% todas 0 falla así tiene que ser vecino ya ya vecino disculpe por la hora